Hola, saludos a todos, soy Erick Armagafx, para complementar el artículo que acabo de publicar en el blog ahora mismo, lo de la plataforma Trade Abate, un review, me gustaría también probar un poco la plataforma en acción y hacer un par de operaciones si es que tengamos suerte. Hoy es viernes, el mercado está tranquilo, apertura de la sesión americana, son las 15.39 hora de Madrid y bueno, os comento lo que veo en los gráficos y mientras tanto también os quiero comentar un par de cosas de funcionamiento de la plataforma. Vamos a ver, esta plantilla está configurada con una cinta filtrada por nueve contratos, luego el DOM y aquí a la derecha tenemos el gráfico de una hora de velas japonesas, estamos hablando del subyacente Crude Oil, el crudo. Me gustaría también configurar la misma plantilla para Mini S&P 500, no lo hice a propósito porque me gustaría enseñar cómo hacerlo grabando mi pantalla. Acerca de lo que veo en CL, bueno, una pequeña acomodación aquí y de momento veo ruptura del último soporte, movimiento bajista, un impulso bajista, ruptura con decisión o no. Ahora miraremos order flow para poder decirlo con más precisión y bueno, prioridad para esta sesión yo diría que son cortos, buscar oportunidades para entrar cortos, aprovechando de este impulso de vendas. Habría que mirar también zonas de posible rebote y rechazo con Volume Profile, Market Profile, pero por desgracia TraderBate no dispone de esas herramientas. Lo único que podemos hacer es visualizar el Instagram de, ahora ves, aquí ha aparecido este Instagram, pero no hay configuraciones, o sea que yo no puedo visualizar en Instagram, por ejemplo, visualizar aquí el perfil de volumen de la semana pasada, ¿vale? Supongo que el perfil de volumen que sale aquí es del día en curso, ¿vale? Y no veo posibilidades de ajustarlo, no hay. Y en realidad que es una pena porque de poco me sirve el perfil de volumen del día actual, la verdad. Pero bueno, tenemos que bañarnos con las herramientas que tiene la plataforma, así que mientras CL se está arrancando, marcamos el nivel y bajamos a 5 minutos. El nivel será 48.35, entonces bajamos a 5 minutos, es muy sencillo, cambiar del time frame. Y bueno, 48.35 era. Me gustaría poner una línea horizontal. Bueno, aquí se ponen 48.35 era, ¿verdad? Ups. 35. Vale. Ah, bueno, es así como tengo que hacerlo. Bien. Marcar el inicio y el fin de la línea. Vale, bien. A ver, no puedo moverlo más allá. No sé por qué razón, no puedo moverlo más. Entonces la dejo así. Y el doble clic me lleva a los ajustes de esa línea. La voy a marcar de color rojo y le doy a save. Muy bien. Vale. A ver si puedo hacerlo un poquito más ancha. Supongo que sí. Así me gusta más. Bien. Pues nada. Veremos cómo se desarrollará esta situación y mientras tanto pasamos a configurar la misma plantilla para mí ni siquiera. A ver, en el caso de no tener ni la cinta ni el don, lo que tengo que hacer es entrar aquí en el símbolo de más, en plus, y aplicar, en el caso de la cinta, la herramienta se llama order tickets. Yo la tengo aplicada, ¿vale? Y luego el don. Order tickets es la cinta y el don, libro de órdenes. Entonces, un ajuste muy cómodo, en mi opinión. Mira, el precio ya nos está yendo a nuestro favor. Bueno, ahora lo miraré con más detalle. Una vez que tengo la cinta aplicada, aquí puedo crear otro tab, otra pestañita, ¿no? Es lo que voy a hacer y voy a visualizar en esa nueva pestañita la cinta para Mini S&P 500. Voy a filtrar la cinta de Mini S&P 500 y la voy a poner a 39 contratos. Incluso la voy a poner a 49. Bien. Y haré lo mismo con el don. Clicamos aquí para crear una nueva pestaña, Mini S&P 500, select. Muy bien. Falta poner el gráfico, ¿no? Porque el gráfico seguimos con CL. Entonces, clicamos, Mini S&P, select. Y aquí tenemos el gráfico de 5 minutos, veras japonesas, de Mini S&P 500. Me costó un poco acostumbrarme al zoom de esta plataforma después de utilizar Atas. Para poder alejar o acercar el gráfico, yo utilizo la rueda del ratón. Y luego, por si quiero centrar el gráfico, ajustarlo a pantalla completa, tengo que hacer el doble clic en escala de precios. Aquí. Y bueno. Una pequeña corrupción. Es lo que vemos entre hoy y mañana. Básicamente empezó el día 9. Y bueno, el precio aquí se encuentra en un impulso bajista, en una tendencia bajista. En 5 minutos, ¿eh? Primer impulso, luego nivel de agotamiento, otro impulso más, otro nivel de agotamiento. Y una cosa muy curiosa, el precio lo que hace ahora es, nos da un nuevo máximo. ¿Vale? Habría que consultarlo también con Volume Profile, pero tenemos que tirar de lo que vemos en el gráfico en esta plataforma. Invitas Volume Profile. Vamos a ver si nos puede dar alguna pista a la distribución de volumen clúster. Si nos puede dar alguna idea de dónde pretenden llevar el precio ahora. La verdad que no entiendo por qué no me sale distribución de volumen si intento alejar el gráfico. Por ejemplo, a mí me gustaría analizar esta bajada de precio, ¿no? Para encontrar aquí unos niveles relevantes que me puedan interesar, para ver volúmenes clúster aquí y aquí en estos extremos, ¿no? Donde el precio se haya frenado. Pero no puedo hacerlo. Y la verdad que es una pena porque... Incluso así no me dejan ver el volumen clúster. Y eso que estoy en el modo Bitask Volume Profile. Tengo que acercar el gráfico más ahora. Ahora acaba de aparecer. Muy bien. En mi opinión es un poco incómodo. Tengo que acercar el gráfico muchísimo para poder consultar con el volumen clúster. Entonces, prioridad para esta sesión en Mini S&P 500 son largos. Iremos buscando largos a lo largo de esta sesión. Podríamos encontrar apoyo por esta zona. Donde tenemos un fuerte imbalance. Yo creo que ya lo he comentado varias veces que yo en realidad no utilizo imbalances en mi operativa. Pero a falta de otras herramientas, pues tendré que usar los imbalances. Porque no me queda otra. Poco a poco van entrando órdenes de compra. No sé si os habéis fijado. 161. 159 más. Luego aquí 500 órdenes más. Yo la verdad que no entiendo por qué no me quieren remarcar esta operación tan importante. Este cruce de órdenes de 500. Entonces, señores. El precio está en la zona. Van entrando compras. Por lo menos es lo que yo veo por la cinta. Así que vamos a quedarnos a la piscina. Una cosa que me di cuenta justo después de abrir la plataforma es que tengo unas cuantas posiciones abiertas. Supongo que las dejé abiertas del último día que estaba probando la plataforma a ver qué tal funcionan las herramientas. Y así se quedó. Bueno, entonces, primero de todo, tenemos que cerrar lo que está abierto. Yo veo que hay un contrato en venta, en Minisampi 500. Supongo que puedo encontrar por algún sitio. Positions. Mira. Hay una ventana que me puede contar qué posiciones tengo abiertas. Ah, bueno. Tengo un largo en Minisampi 500. Un contrato. Y estoy en pérdidas. Entonces, lo que dice todo lo voy a cerrar. Mira. Cerrar, ¿no? Y le voy a hacer send. Está. Me dice que... Me dice que no. A ver. A ver cómo lo puedo hacer. Me dice exit. Si estoy long, entonces le voy a decir sell. Sell. Y send. Order filled. Vale. Ahora sí que está cerrado. Muy bien. Entonces, tengo cero. Y CL también voy a cerrar. Le voy a dar a confirmar que tengo que comprar. Sí. Y cerramos. Execution. Order filled. Vale. Me pone que sí. Está ejecutada la orden. Ahora... Open PL. Open Profit Loss. Se me puso en cero. Que me indica que no tengo posiciones abiertas. Hay diferentes formas de poner orden de entrada en TredoBit. Lo que puedo hacer, lo más sencillo es comprar al mercado utilizando el DOM. Le doy aquí a Buy Market. Y la orden se ejecuta. Luego, entrando en... Order filled. En uno de los menús disponibles, yo puedo también visualizar Current Position. Vale. Es lo que voy a hacer. Entonces, esa línea me indica que tengo un contrato en compra por el precio 2.439.25. Hemos dicho que prioridad para esta sesión son largos. Así que, bueno, acabamos de abrir un contrato en largo en 1.500. Y también por el DOM tengo la misma información. Precio de mi entrada, cantidad de contratos comprados y... Bueno, el resultado financiero de la operación de momento sin cerrar. Luego, hay otra forma de ejecutar la entrada. Yo puedo también entrar en Ajustes del gráfico y poner Trade Mode. Entonces, en tal caso, aparece aquí un menú que me ayuda a gestionar mis posiciones abiertas como si fuera un Chart Trader. Si el DOM me ocupa demasiado espacio, que realmente es así, aunque tengo una pantalla de 24 pulgadas, aún así, yo el gráfico lo veo pequeño. Entonces, si no es cómodo mantener tantas ventanas abiertas en mi plantilla de trabajo, lo que puedo hacer es cerrar el DOM. Y dejar únicamente la cinta y el ordre ofro. Así que, ya veis que la plataforma es bastante intuitiva. El que esté familiarizado con Ninja Trader o con ATAS, no va a haber ningún problema en empezar a operar con Trade Mode. Tanto entrar como salir es bastante sencillo. Podemos entrar a mercado y podemos también salir de una posición con una orden a mercado. En el caso de que yo quisiera poner una orden limitada, tengo que clicar con el botón derecho, el gráfico, y me da dos opciones. Entonces, poner una orden sell stop o buy limit. Lo que voy a hacer es poner una buy limit. Vale. Entonces, de momento... De momento, no podemos hacer nada. La operación está abierta. Stop loss. En el caso de tener una compra abierta, el stop loss debería de ser la orden contraria. En este caso, colocaremos el stop loss por debajo de estos volúmenes para que esté bien protegido con el botón derecho y le doy a sell stop. Entonces, el stop loss está colocado también. Lo único que lo hice mal porque veo que son tres contratos. Aquí que puse como compra limitada. Entonces, tengo que cambiar a cuatro contratos aquí y poner el stop de cuatro contratos. Lo más probable es que la orden será ejecutada. Mi orden adicional, mi orden limitada de compra de tres contratos. Entonces, lo que voy a hacer es poner sell stop de cuatro contratos para tener cuatro contratos largo y stop loss también de cuatro contratos. Vale. Nos acaban de llevar la orden. Como podéis ver aquí, la información se ha actualizado. Cuatro contratos. El precio de entrada, 2.430 en el 25. Y el resultado financiero, bueno, es pérdida a 100 dólares. Mejor bid, mejor ask. El precio de la última ejecución. También la misma información se refleja aquí. El equity de la cuenta, OpenPL. Vamos a pasar a CL. Y ver lo que ocurre en CL. Cinco minutos verás japonesas, verás de toda la vida. Manejamos el gráfico. No sé por qué no me carga más información. Cambiamos también la cinta. La cinta de CL está filtrada a partir de nueve contratos. También tengo el total volumen negociado, supongo que es por la sesión. El precio last, mejor ask, mejor bid. Una cosa que os quería comentar es, me parece que en TradeoBit tiene muy pocas indicadores para trabajar con volumen. ¿Dónde está? Indicators. Mirad, el Volume Based Indicators, tenemos una lista pequeña de apenas, no sé, 6, 7 indicadores. Yo reconozco únicamente dos, de Cumulative y de VBAP. Ni uno de los dos yo utilizo en mi operativa diaria. Bueno, podemos colocar VBAP para ver qué tal nos va. Save. Tenemos el indicador VBAP. Y otra cosa que ya no acabo de entender es por qué no me carga más datos históricos. Solamente tengo los datos del día actual. Le voy a poner una hora. Bueno, aquí tengo los datos de sobra. Y ahora pongo cinco minutos. Vale, ahora sí. No. Ah, bueno, 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 ahora. Como podéis ver, tiene unos pequeños fallitos, ¿no? Como es la plataforma web, que no está instalada en mi equipo, pues uno tiene que acostumbrarse a los pequeños detallitos que tiene. Vale, hemos dicho que prioridad para esta sesión en CL para nosotros son ventas. Así que estaremos buscando posibles entradas en corto. Para ello es necesario visualizar Order Flow, lo que vamos a hacer ahora, VDASC Volume. Comenté también en el artículo de que es la única manera de visualizar el Order Flow en Trade of Aid, VDASC Volume Profile, con imbalances. No es posible visualizar el delta por clúster, ni tampoco he encontrado la opción de visualizar delta total de la vela. Solo delta acumulado. Vale, veremos qué tenemos en el Order Flow. Esta línea la voy a quitar. No puedo quitarla con el teclado. Doble clic. Remove. De momento no veo nada interesante en CL. No dejamos estar. Los amantes de la herramienta OFA. Hay visualización de esa herramienta en Trade of Aid. Nunca he utilizado OFA. Prefiero el Order Flow clásico, típico. Como podéis ver también hay otros tipos de gráficos. Gráficos de punto de figura. Gráficos de Renko. Son bastantes. Como también podéis apreciar, alejando el gráfico desaparecen los números de volumen clúster y solo podemos analizar los imbalances. El precio se encuentra bajo fuerte presión de ventas, tal y como hemos comentado en el inicio de esta grabación. Pero no veo dónde podríamos incorporar. Quizás en el caso de que el precio nos hubiera hecho algún retroceso desde aquí. Podríamos buscar cortos. Estos imbalances. Esta zona es buena para abrir. Para valorar posible entrada. Vale, pasamos a IES para ver cómo nos va. Veo que todavía seguimos dentro de la operación. Una cosa que no acabo de entender porque debería de haber saltado el stop que teníamos puesto aquí. Pero resulta que no nos llevaron el stop. Ah, no, me equivoco. Me equivoco. ¿Sabéis por qué me equivoco? Porque la plataforma no me deja, no me marca el punto de mi entrada. A lo mejor es porque tengo que configurar algo. Si me enseña current position. Pero no me dice dónde he entrado exactamente. Nosotros hemos entrado aquí. ¿Vale? Así que mientras el precio se encuentra por arriba de este imbalance podemos estar tranquilos. Primero target de esta entrada. Este máximo. Y luego el máximo del día. Algo así. En el caso de cumplir con el primer objetivo. Cerraremos dos contratos. Aquí. Y la otra mitad. Los otros dos. Moveremos en break even. Para intentar cerrarlos aquí. Ahí ya veremos cómo irán las cosas. ¿Qué más? Aparte de visualizar la cinta y el DOM. También podemos visualizar el bookmap. La verdad que a mí personalmente no me ha gustado mucho visualización de bookmap. Creo que la versión original, la plataforma bookmap en sí misma. Funciona mucho mejor. Incluso se me ha acabado la licencia. Entonces no puedo acceder al bookmap incluso estando en el modo de prueba de la plataforma. Fijaos qué cosa. Entonces nada. Por desgracia no os puedo enseñar. He gastado todo el tiempo de uso de esta herramienta escribiendo el artículo. Entonces no os lo puedo enseñar. Aparte de bookmap también la página oficial de la plataforma dice que podemos utilizar herramientas de jigsaw. La cinta de jigsaw y el DOM que son muy buenas herramientas. Pero hay un detalle que no cuenta la página oficial. Esas herramientas solo podemos utilizarlas teniendo la versión del ordenador. Instalando nuestra, instalando la plataforma en el ordenador. El objetivo principal de la review es investigar a ver cómo funciona la plataforma web. Y en la plataforma web no es posible visualizar herramientas de jigsaw. Y también es una gran pena. Así que la verdad que hay muy poca cosa que os puedo explicar aparte de lo que está escrito en el review. Os invito a pasar por mi blog y leer la revisión detallada de esa plataforma. Os dejaré el enlace a esta publicación por debajo de este vídeo. Y mientras tanto el precio nos alcanza el primer objetivo. Así que iremos cerrando. Con el botón derecho. Primero tengo que cambiar a dos contratos porque hemos dicho que íbamos a cerrar la mitad. Y aplicamos que la orden sea limitada. A ver si puedo arrastrar. Tampoco puedo arrastrar la orden. Ah, bueno, sí. Está cerrado. Está cerrada la orden. Entonces lo que voy a hacer ahora es quitar dos contratos y poner break even. Puedo coger la orden y arrastrarla hasta proteger mi operación. Muy bien. La mitad de mi posición, dos contratos acabamos de cerrar. Y la otra mitad todavía. Mirad como el precio de un solo tirón, de un solo, en una sola vela alcanza el segundo objetivo. Voy a preparar la orden. Será una orden limitada de venta. La voy a colocar unos ticks por arriba del máximo del día. Un ajuste también muy cómodo que tiene el DOM. Es enseñar el máximo y el mínimo del día. ¿Lo veis? En el DOM yo puedo apreciar que el high del día es el 2.444.75. Puedes consultar también por aquí. Pero es más visual de verlo en el DOM. Han entrado un paquete de órdenes de venta. Y como da consecuencia, el precio ahora reacciona y baja un poco. Tenemos bastante margen de profit. Así que seguiremos observando a ver cómo nos va la situación. Tenemos estos embalances que nos están protegiendo de momento. Incluso los voy a poner por aquí. Veo muy probable la próxima ruptura del máximo. Y en tal caso el precio ya iría testeando. Irá a testear 45.50. Por lo menos 45.50. También podéis ver que hay una alta concentración de órdenes limitadas de venta. 1.500 justamente en high del día. No es ninguna coincidencia. Lo veréis muchas veces. Entonces, el reto está ahora. Si compradores con sus órdenes agresivas conseguirán agotar esa cantidad de contratos. Y en tal caso el precio, os digo que alcanzará por lo menos 45.50. Si compradores no podrán consumir toda esa liquidez disponible, entonces el precio frenará y lo más probable que veremos a continuación un pequeño retroceso. Luego a lo mejor podrán ir y atacar de nuevo el máximo del día o seguir con el movimiento correctivo. El momento clave ahora de la ruptura. Estos imbalances. No hay dudas que compradores tienen ganas, tienen hambre. Y como la consecuencia, el precio ataca el máximo. Intenta superarlo. Nos van a llevar. Nos van a llevar. Mirad estos imbalances. Si de aquí el precio seguirá subiéndose, entonces es una buena señal de continuación del impulso alcista. Si no, cerraremos la operación. También estoy echando de menos la información sobre cuántos ticks a mi favor me haya hecho el precio. Ahora veo solo el resultado financiero de mi operación. 550 dólares. Pero si quiero ver cuántos ticks ha hecho, no puedo hacerlo. Tampoco hay ruler. O sea que yo no puedo medir cuántos ticks es esta subida. No puedo medir la distancia entre dos puntos en el gráfico. Y es una pena. Señores, el primer ataque, ¿no? El primer intento de romper el máximo diario es fallido. Teniendo el ratio 3 a 1 a mi favor, prefiero salir de esta operación. Apagar pantallas y estar contento. A ver si nos llevan la orden ahora. Bueno, por fin. Se activa nuestra orden. Así que estamos totalmente fuera. Una cosa que he echado mucho de menos es visualización de la estadística. Yo creo que una de las herramientas principales, aparte de lo que siempre estoy comentando en el blog de order flow, etc. Es la tablita de estadística. Es donde realmente podemos apreciar resultados de nuestra operativa y estadísticas básicas. Como por ejemplo, porcentaje de operaciones aciertas que cerramos por mes, por trimestre o por año. Son requisitos importantísimos en la carrera de cualquier trader. Y yo realmente, aparte de la ventana Positions, que os enseñé al principio de esta grabación, que está todo cerrado ahora. No he encontrado ni una otra forma de visualizar resultados de operativa y poder analizarlos. Puede que no lo encuentro yo y que realmente está. Bueno, sí, cierto, está aquí. Hay que hacer el clic en Day Marginal, en Integral Margin. Y podemos aquí sacar el histórico de nuestras operaciones. PHL realizado, Performance, Orders. Vale, si ponemos este mes, desde el día 1 y hasta el día de hoy, que es el día 11. Le damos a Go. Está la estadística. Está la estadística detallada en nuestras operaciones. Estas son nuestras operaciones que hicimos, las dos operaciones que hicimos hoy. Y estamos en la pestaña de Performance. Luego podemos entrar en Orders. Visualizar el histórico de las órdenes. Bueno, sí, tarda un poquito, pero al final aparece el histórico de todas las órdenes. Aplicadas, quitadas, ejecutadas. Podemos descargar el report. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. En tal caso podéis suscribir a mi canal de YouTube. Intento publicar contenido cada semana. A veces, al mismo tiempo que sale una entrada en el blog, publico un vídeo. Y otras veces sale únicamente o la entrada o una nueva grabación en el canal de YouTube. Si queréis estar al día con nuevas publicaciones del blog, también os animo a suscribiros para recibir el newsletter. Y nada, os deseo buen trading. Saludos. 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 Gracias.